eres un privilegio porque no me negarás que no votas con conocimiento de causa o sea has conocido ya todas las ideas todo 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 lo que tienen los políticos en la cabeza es has visto discutir que estamos con las primarias de la derecha has visto traicionarse como como nos mentían es que son como de la familia tú ya sabes al partido político que tienes que votar el domingo tú vas ahí metes el sobre pum y cero sorpresas porque van a cumplir todos con el programa electoral tener una altura una altura acorde al momento histórico al que estamos viviendo después de haber pasado una crisis que nos ha dejado en pelotas ahora sólo queda lo fácil vale sólo hay que decidir a qué le pagamos el sueldo porque es una salaria dos nuestros los políticos durante cuatro años puedes elegir por ejemplo a los que dicen que te van a bajar los impuestos cuando en realidad te van a subir los impuestos regresivos que son los que más te afectan a ti que eres clase obrera y van a disminuir los impuestos progresivos que son los que dice la constitución artículo 31 que son los que deberían primar para garantizar una buena redistribución de la red y para que no exista la desigualdad usted pone su subida de impuestos y yo mi bajada el señor sánchez de la iglesia quiere subir el irpf puedes también votar a los mismos que son los que dicen que van a reducir van a quitar los impuestos directamente muchas muchas de ocasiones de ellos por ejemplo de sucesiones para más de un millón de euros a las clases clases altas y van a mantener por supuesto las figuras como las SICAP que son las que un poco hacen que no bajan impuestos los que tienen ahí bueno no pasa nada también es muy muy normal que después de haber dejado a cero la hucha de las pensiones pues que apoyen la reforma laboral que hace que se precaricen más los trabajos y por lo tanto los salarios es una revolución del empleo que no niega nadie de hecho copian todos los países y es muy guay que apuesten por la evasión fiscal y también que se que se siga recortando que se recorten en imas de masí porque para qué cuando tenemos un turismo que lo flipas quién quiere currar guay con el acondicionado cuando puedes estar catorce horas poniendo copas y fiarlo todo al sol que haga que si sale nublado pues nos jodemos sabes si ya está si nos va la mierda modelo productivo con cero valor añadido quién te dice a ti que no es mejor votar a uno que quiere eliminar los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas sabes que empiezan por Cataluña acaban por el País Vasco y acaban en Extremadura y aquí chitón todo el mundo o qué pasa buenas noches fuera autonomía se hace aquí lo que yo diga que soy tu asalariado pero soy dios entiendes también es muy guay votar a alguien que se pasa por el forro de los del alcohol triunfo que está que españa es un estado a confesional o que quiere que quiere eliminar las televisiones porque es que es que no es que no dice lo que quiero no dice lo que quiero y mi verdad es la absoluta así que que se dan a la puta mierda un canal que si podemos cerraremos la sexta pues entonces tenemos que mirar muy bien a quién queremos votar les conocemos hemos visto los conocemos son como de nuestra familia así que yo qué sé yo 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 no se lo vas a hacer tú pero yo voy a ir a votar el domingo como si mi futuro dependiera de ello sabes por qué sabes por qué sabes por qué sabes por qué porque nuestro futuro depende de ello así que vota bien joder y